Música Esta vez en la municipalidad, con el doctor Jorge Muñoz, que necesitamos que ustedes nos hagan conocer cómo mejorar la ciudad para que todos vivamos felices, para que seamos una comunidad que incluya a todas las personas, sin distinción. Y en esta oportunidad hay un doble mensaje, no solamente es el tema de la discapacidad, sino es el tema de la niñez. Entonces, ustedes son niños y a veces por la misma edad, las opiniones no son oídas como la de los adultos. Entonces, hoy estamos con el alcalde, el mismo va a escuchar la voz de los niños, porque queremos acá resaltar esos dos componentes, la voz del niño, la voz de la persona con discapacidad. Y porque sabemos que ustedes no solamente piensan en el beneficio para ustedes, sino que ustedes conocen la ciudad y saben qué necesitamos para que sea mejor. Entonces, los invito a ustedes, los invitados hoy día a la municipalidad, para que puedan tener una participación con propuestas de mejora, que nos ayuden a generar una mejor ciudad para todos. Bienvenidos, chicos. La Municipalidad de Miraflores abre un espacio que fomenta la participación de los niños y niñas con discapacidad, denominado Conversatorio Nuestras Voces por la Igualdad. Buscamos fomentar el derecho a la expresión, reconocido en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y crear conciencia sobre sus necesidades con el propósito de implementar medidas y acciones que mejoren su calidad de vida en los espacios públicos, en las escuelas, etc. Hoy, iniciamos un camino compartido con cada uno de ustedes, que son la voz de los niños y niñas y jóvenes con discapacidad, que expresan y proponen vías que podemos implementar juntos. Así, en representación del colectivo de niños y niñas con discapacidad visual, se encuentran con nosotros Sara Dan Ong, de 6 años, y Edita Gallo, de 7 años, y Camila Chukisulta, de 6 años, a quienes vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor. Ellos vienen del Colegio San Francisco de Asís, escuela que promueve la inclusión de los niños y niñas ciegos, con baja visión, brindándoles una formación que les permita estudiar en igualdad de condiciones, junto con todos los niños. Buenos días, me llamo Sara, pertenezco al Colegio San Francisco de Asís, de Surco. Necesito que haya más seguridad para los discapacitados. Por ejemplo, necesitamos semáforos inteligentes, con luces las más fuertes y los sonidos. Y en las veredas, rampas para los que no pueden caminar, los de silla de ruedas y los que pueden pasar con los bastones sin ninguna dificultad, galeras con líneas para que los discapacitados se guíen. También necesitamos centros de relajación, música instrumental, música clásica. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu participación. En este día estamos en la Municipalidad de Miraflores. Vamos a tener que diferenciar a todos los niños. Los discapacitados deben de ponerse muy bien. Por eso nosotros vamos a hacer estas preguntas que nosotros hemos puesto en nuestra hermosa actividad. Con todas las personas sabemos que después tendremos una participación en esta hermosa actividad. Así todo sale muy bien. Bien, vamos a poner todas nuestras actividades en este lugar. La ciudad quiero que sea tan bonita, tan limpia como nosotros y también quiero que esté tan limpia como nosotros. Y sin huecos. Muchas gracias. Y quiero hablar sobre los derechos de los niños. Siempre hay que ir por la calle y que los carros respeten las luces. Porque hay unos carros que no respetan las luces rojas. Y por eso yo quiero que termine la violencia y que no hayan semáforos que no hayan semáforos que no hayan semáforos que nos avisen. Y yo quiero que también aprendan los carros a respetar a los niños. Porque los niños son seres humanos. Esto debe determinar la violencia. Gracias por ayudarnos. Que tengan una bonita tarde. Buenos días al señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz. Buenos días a las autoridades presentes y también saludo a todas aquellas personas que han venido. ¿Quién soy yo? Yo soy Diego y tengo 13 años. Y represento a la Fundación Pro Derechos Sordos Perú y también al Colegio Beethoven, en el cual yo estoy en sexto grado. Primero quería agradecer por esta oportunidad de permitirnos a nosotros, los niños, poder expresar lo que sentimos. ¿Cómo me gustaría a mí que sea una escuela accesible, por ejemplo? Para que sea accesible, los niños sordos necesitamos profesores que dominen lengua de señas. En secundaria me gustaría encontrar escuelas donde hayan intérpretes y donde sea accesible para momentos de riesgo, como luces, en las que yo pueda saber que hay un incendio, luces en las que me indiquen que es mi hora del recreo. También lo que nosotros necesitamos son profesores que crean en nosotros y que nos den una información completa en todos los cursos. Que queremos que entiendan las personas de la ciudad, que nosotros los sordos tenemos las capacidades para aprender todo, que conozcan sobre la lengua de señas, que entiendan que nosotros somos visuales. Y eso es lo que yo quería expresar. Muchas gracias. Buenos días a los presentes, sobre todo al alcalde Jorge Muñoz. Buenos días también a las autoridades que están aquí hoy y a todas las personas que han asistido. ¿Quién soy yo? Yo soy Yaret, tengo 12 años. También soy parte de la fundación y también estudio en el Colegio Beethoven, en sexto grado. Quería agradecerle a usted, alcalde, por permitirnos y darnos esta oportunidad a todos los niños con discapacidad, a los niños sordos, ciegos, a los niños con dificultades físicas. ¿Cómo me gustaría que sea una ciudad, una ciudad accesible para nosotros los niños sordos? Que en todos los espacios, por ejemplo, en las comisarías, en los hospitales, tengamos el acceso y eso nos lo va a dar un intérprete. Por ejemplo, que si yo quiero asistir en mi distrito a un teatro, pues sea accesible y tenga un intérprete para poder disfrutar de esto. En las calles, hay muchas casas que tienen garajes donde salen autos, pero nosotros no podemos saber si un auto sale. Necesitaríamos que estos garajes tengan luces. Los centros comerciales también. Si yo estoy en un centro comercial y hay un temblor, ¿yo cómo puedo saber? Necesitamos luces para poder saber que hay peligro. Muchas gracias. Me llamo Claudia Cruz. Con gusto verte a la calle, doctor Jorge Muñoz Wells, y presente aquí. Y agradecer a todos acá en el presente. Y agradecerte algo, que me siento feliz, que siento feliz acá, a que presentes y a todos también. Y acá compañeros, y la realidad también lo queremos. Y a todos, mucho gusto a la doctora allá. Y también agradecimiento, muy emocionante, que yo estoy así. Y a todos también, y tener felicidad. a los niños, y para dar felicidad. Y saludos para todos. Y también agradecimiento para todas. Y acá es la diferencia que mi mamá, que está viendo por televisión, y que tiene 60 años también. Y muchas gracias para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.